Es un acto de responsabilidad ciudadana, ya tomado de forma individual o colectivamente, es decir, una persona formando parte de una comunidad, el involucrarse y tomar iniciativas que ayuden a cambiar positivamente, a pulir la sociedad de su tiempo. Son múltiples espacios de donde se puede trabajar, algunos son más amenos, otros son más desafiantes, más ríspidos, y creo que en esta última dimensión es sin duda el trabajo carcelario uno de sus mejores exponentes. Desde el área educativa de la Dirección General de Cultura lo que tenemos es educación. Otras áreas del gobierno departamental colaborarán con lo suyo, el gobierno nacional de lo propio, inclusive la sociedad civil organizada tiene una responsabilidad también que asumir y esa conciencia de cada uno de los hechos de involucrarse realmente en los procesos de cambio. Desde el año 2016 llevo el taller de talla en madera, aquí hacemos un trabajo que no es solamente recreativo, o sea, la función prioritaria a veces puede parecer que es el recreo, el intentar que ellos ocupen el tiempo en algo. No, tienen competencias desde lo plástico, lo laboral, funciones también, cosas que pasan lateralmente que son la disciplina, el trabajo en equipo, y bueno, desde este año, desde 2017 empezamos a trabajar en trabajos cooperativos, un mural en el cual han trabajado todos, unos tallando, otros lijando, otros pintando, es una colmena con abejas que va a ser donada a una escuela, y luego un proyecto que nos entusiasma mucho con una ONG que trabaja en todo el departamento, sobre todo en educación medioambiental sobre el humedal, y se ha unido a otro ONG en la que están reforestando con árboles nativos, la zona de José Ignacio. Ahí han habido cooperaciones desde la Intendencia, viveros locales, escuelas con niños que han ido a plantar esos árboles, y bueno, nos han pedido colaboración para fabricar la cartelería que ha sido toda tallada a mano. Bueno, tuvimos casi seis meses de trabajo, haciendo tres horas semanales con cada taller. Bueno, el taller de la banda es un taller que apuesta a, si bien ya había hace mucho tiempo una banda acá que se llamaba Lo que salga, un conjunto musical, la idea era venir a hacer alguna cuestión como arreglos más que nada, una parte más como quien dice dirigir y acomodar un poco la banda, pero los muchachos ya estaban tocando hace un buen tiempo, y bueno, eso por ahí contaban eso, y con la Murga en realidad los objetivos eran lograr presentar alguna cuestión inédita para ahora, pero más que nada, más que una labor artística en sí, la idea era presentar algunos principios sobre la realidad del grupo, la cuestión de respeto entre compañeros, y eso la verdad que es un trabajo que está buenísimo, como ya es el segundo año que estoy acá, y la verdad que es un proyecto que viene bárbaro. Y nosotros lo que hacemos es poner al servicio de la dirección de la cárcel un equipo de docentes de una auténtica comunidad educativa, como son los docentes de la Dirección General de Cultura de la Intendencia de Maldonado, que confían, que creen, y que son pacientes en que, bueno, se puede realmente empezar los procesos de cambio, y sobre todo instaurar la seguridad ciudadana desde adentro mismo de una prisión. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.